Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber dado el don de la santidad a tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y especialmente gracias por la santidad del Padre Pío y por su poderosa intercesión. Hoy te pido que me concedas una nueva efusión de tu divino Espíritu para que me ayudes a ser fiel a tu infinito amor y a tu santa voluntad, tal como Él lo fue. Ayúdame a escuchar tu voz en mi interior y a responder con generosidad cada día a tus divinas gracias. Amén. San Pío de Pietrelcina hoy te dice, bendigo a Dios que por su gracia me otorga santos sentimientos. Todo lo podría resumir así, me siento devorado por el amor a Dios y el amor por el prójimo. Dios siempre está presente en mi mente y lo llevo impreso en mi corazón. Nunca lo pierdo de vista. Me toca admirar su belleza, sus sonrisas y sus emociones, su misericordia y su justicia. Reflexión día 10. Por la mañana cuando te despiertas no te olvides de decir gracias Padre. Respira profundo y sé consciente de que Él está junto a ti. Cada vez que salga de tu casa o que contemple a las personas y los pequeños detalles de la vida cotidiana que te rodean, deleítate con todo eso. Respira profundo. Toma conciencia de que Dios está en tu alma y dile, gracias Padre. Cada vez que sientes que tu corazón se abre y que la bondad y el amor fluyen hacia otra persona, sé consciente de que Dios está bendiciendo a otros a través de ti y dile, gracias Padre. De este modo, a lo largo de este día te darás cuenta de que si no renuevas la conciencia de Dios en ti, no puedes casi nada. Pero que cuando estás con Él, la vida adquiere un nuevo sentido, todo se hace más brillante y comprendes todo lo que puedes hacer. De manera tal que nada es imposible cuando estás plenamente consciente de que Dios habita en ti y tu vida se transforma en una alabanza a quien habita en tu alma. ¡Gracias! ¡Gracias!